Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo